Mirando un poco hacia atrás los leones africanos, quienes en estado silvestre las hembras son las encargadas de cazar y alimentar a la manada, mientras el macho pasa la mayor parte del tiempo dormido. De ese mismo lado se encuentra una pareja de leones blancos, especie que se encuentra en peligro de extinción originario de Sudáfrica. De su lado izquierdo albergues de diferentes aves tropicales como loros, guacamayas, cagatúas y tucanas. De este lado se encuentra el albergue de los chitas. Siguiendo por ese mismo lado dos estructuras en forma de pirámides llamadas aviarios, donde encontraremos aves canoras y amazonia, el paraíso de las guacamayas. Estamos ingresando a los secretos de la selva tropical, donde podrán apreciar animales como el jaguar, el capibara, el redor más grande del mundo, el oso hormiguero gigante, ahí está en la esquina, el tamandúa, el chimpancé y el cocodrilo de río, los cuales apreciamos mejor durante el recorrido a pie. Siguiendo por nuestro lado izquierdo, el dromedario. Este, a diferencia del camello, cuenta con una sola joreba, la cual almacena grasa y no agua como se cree. De nuestro lado derecho se encuentran los tigres de bengala, que a diferencia de otros felinos les encanta el agua, son ágiles trepadores y saltadores. De este mismo lado, la redondela, en donde habita el zompiloterreno. De nuestro lado izquierdo se encuentra el escenario, también conocido como la casa de los domiciles. Este está considerado como uno de los mejores en toda Latinoamérica. De nuestro lado derecho, nuevamente, el bisonte americano. De nuestro lado izquierdo, junto a la rura y la ropa que está por allá, se encuentran los venados shika y los venados axis. Estos últimos presentan un palaje moteado, y ambos son originarios de Asia. Enseguida tenemos nuevamente a los gorregos de Berbería. El macho presenta la cornamenta mal desarrollada, así que con el largo pelaje que colga de su pecho y patas delanteras, mientras que la hembra solo tiene los cuernos un poco más pequeños. Les recordamos las medidas de seguridad, no sacar brazos, codos, ni cabeza fuera de los vagones, así como mantenerse sentados durante el recorrido.